Bien, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de Resistencia de Materiales. Quisiera partir un poco preguntando y dando tiempo para ver si existe alguna duda con respecto a alguna situación que hayan vivido en las actividades de la pandemia. Actividad que estaba cargada en el ambiente aprendizaje respecto de equilibrio cuerpo rígido, actividad que dejamos la clase anterior, la clase de la semana del martes, para que pudiesen trabajar en esa actividad, no sé cómo les fue y si tienen alguna duda, vamos a dar esto, este tiempo, y si es que necesitan consultar algo al respecto, si no avanzamos en la clase, voy a esperar. Gracias. Ah, perfecto. Ya, dame un segundito entonces para... Bien, mira, voy a acceder al ejercicio para que lo revisemos y lo comentemos al respecto. Dame un segundito, por favor, a ver si lo encuentro, que no recuerdo cuál era. Está bien. Voy a ir al ambiente de aprendizaje, lo voy a sacar de ahí. Dame un segundito, por favor. Ya, pues. Vale, gracias. Gracias. A ver si me ayudas un poco, Aranza, voy a compartir para revisar cuál era el de la duda. Este, el que estoy mostrando. Sí, ese no lo logré hacer. Ese para mí es el 3. Perfecto, sí, les va a salir. Y el 2, el que no pude, ese. Ese que no sé sacar, o sea, tengo BX, BI, pero no sé cómo sacar solo fuerza en B. Ah, ya, lo vemos de inmediato entonces. Eso lo explicamos porque eso es la... Partamos por el de la palanca primero, y ahí lo revisamos ese. Y de ahí vemos esa parte, que no es tan complicada. Déjenme acomodar esto para que lo podamos revisar. Ya, voy a apagar mi cámara. Ahí está. Bueno. Entonces, este teníamos lo siguiente. Dice que hay una palanca, que es la palanca B, C, D, que tiene una articulación en C, y unida a una barra de control en B. Esta barra de control significa que es una barra que la sostiene. Y nos dicen que P vale 200 N, donde termina la tensión en la barra A, B, y la reacción en C. Bueno, si observamos, como yo les comenté en algún momento, un tips para el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre se realiza sobre aquel elemento, el cual estén actuando la mayor cantidad de fuerzas. Las conocidas y las por conocer. Y en este caso, la carga P, que vale 200 N, la tensión que genera la barra B, A, y las reacciones en C, actúan todos sobre esta palanca B, C, D. Por lo tanto, a ella hay que hacerle el DCL. Y yo la voy a dibujar simplemente como una línea que va a estar articulada aquí en C, y la vamos a dibujar más o menos así. Entendemos que en este punto, que es justo donde está la articulación, está el punto C, y como ahí está el punto C, entendemos que hay dos reacciones, porque hay un pasador. Una reacción horizontal, recuerden que estas reacciones uno las dibuja hacia donde estime conveniente. Una reacción vertical, que le vamos a llamar C, ¿ya? Por otro lado, en el punto más alto, o acá están los 200 N, que simplemente los voy a escribir así. Y por otro lado, esta palanca AB está generando una fuerza que sostiene. Si estos 200 N tienden a tirar hacia allá la palanca, lo que hace BA o AB es sostenerla, por lo tanto está generando una fuerza en sentido contrario. Está generando una fuerza hacia allá. Y esta fuerza le vamos a llamar la fuerza desde BA, y que es una de las incógnitas que tenemos que calcular. ¿Ya? Esta es una incógnita, y obviamente la CI y la CX también son incógnitas. Y lo importante de entender es que esta barra, con respecto a la línea, está formando 90 grados. Y eso es súper importante porque cuando calculemos momentos, es simplemente fuerza por distancia. Pero esa distancia, que acabo de comentar, tiene que ser mirada desde un triángulo. Acá, en esta figura, por lo general siempre aparecen puros triángulos, Entonces, lo que necesitamos saber es esa distancia, la diagonal, la hipotenusa, de este triángulo que acabo de formar acá, y que no me quedó muy derechito, pero esta figura es la que nos va a determinar esa distancia aquí. Esa distancia es la que debemos calcular. ¿Ok? En este triángulo. A esa distancia le vamos a llamar, no sé, X. La distancia que hay de ahí hasta ahí. Y esa distancia por la fuerza es momento. Entonces, como ya lo hemos visto, si aplicamos sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, vamos a ir determinando ciertas cosas. Entonces, lo primero que hacemos es aplicar sumatoria de fuerza en X igual a cero, de acuerdo a SDSL. Y observamos que solo hay dos fuerzas horizontales, CX, que la dibujé positiva, y 200 N, que también es positiva. Y eso es igual a cero. Entonces, CX, o la reacción en X, vale menos 200 N. Eso quiere decir que la reacción en X la dibujé en sentido contrario. En rigor, CX apunta hacia la izquierda. Si aplico sumatoria de fuerza en Y igual a cero, lo que encuentro es CY, que es positiva hacia arriba, y aquí tendríamos que entrar en un juego. Porque si observamos... Aquí cometí un error, perdón. No, todo de nuevo. Porque se me olvidó descomponer la fuerza FAB. Perdón, 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 perdón. Pensé que esta ya la estábamos definiendo, no. Perdón, todo de nuevo. Se me olvidó que hay que descomponer la fuerza AB, ¿ya? Y esa descomposición tenemos que hacerla en función de el ángulo que se forme respecto a la línea horizontal que nosotros vamos a fijar acá. Aquí nosotros vamos a fijar un eje X. Hay un eje vertical, ¿cierto? Aquí, que lo vamos a dibujar de esa manera. Ahí está el eje vertical. Y esa fuerza, que la acabamos de definir como la fuerza FBA, tenemos que descomponerla tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Pero, hay una pillería. Si aplicamos sumatoria de fuerzas, habría que descomponerla. Pero si aplicamos sumatoria de momentos, no es necesario. Entonces, vamos a partir aplicando de inmediato sumatoria de momentos respecto al punto C igual a cero. Y esto lo da solo la práctica, ¿ya? No es que haya un manual matemático o teórico que diga, oye, si aplicas el momento primero, te va a resultar. No. Ahora, ¿por qué? Insisto que si calculo momentos, voy a poder calcular el tiro a esta fuerza. Porque la fuerza es perpendicular a la distancia. Entonces, no tengo que hacer ninguna descomposición para poder determinar la distancia. Y esa es la gracia de ocupar momentos y no fuerza primero, porque si ocupo fuerza, voy a tener que descomponer. Como no me había dado cuenta, cometí el error. Entonces, partimos por momentos. ¿Momentos respecto a C, por lo tanto C, C, I? ¿Sí? O sea, siempre cuando la fuerza está a 90 grados, como se ve en la imagen, se puede descomponer solo con momentos. Sí, la idea es partir al tiro con momentos, porque es más rápido. No es necesario descomponerla si es que tiene 90 grados. Exacto, no es necesario descomponerla. Que sea perpendicular a la distancia del pivote a la fuerza. Por eso lo estamos haciendo por ese camino. Bien, entonces rápidamente, si queremos de ese triángulo calcular X, lo vamos a resolver aquí abajito para poder aplicar momentos, eso es lo que queremos calcular. Esta vale 40 y esta vale 30. Entonces, si utilizamos la calculadora, vamos a poder encontrar X, porque X es la raíz de 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Eso le sacamos la raíz y eso da 50. ¿Cierto? Y va a dar 50 mm. Esa distancia es 50 mm, entonces el momento de eje B, esta fuerza hace que la barra respecto al pivote tienda a girar hacia allá. Por lo tanto, un momento positivo y es simplemente la fuerza de A por 50 mm. Y ese es el momento, por el seno 90, pero el seno 90 sabemos que vale 1. Luego, 200 N hace que la barra tienda a girar hacia allá, por lo tanto es un momento negativo, y son los 200 N por la distancia que hay desde el pivote a esa línea de acción, que son los 75 mm, porque ahí actúa de manera perpendicular. Y eso es igual a cero. Entonces, aquí se comprueba lo que les decía, que con la sumatoria de momento calculamos al tiro esa fuerza, y no es necesario descomponerla. O sea, en primera instancia, porque igual ahora la vamos a tener que descomponer en X y en Y para poder hacer la sumatoria de fuerza. Pero en primera instancia no es necesario hacerlo, porque de momento sale de inmediato. Entonces, si despejamos, esto quedaría fuerza de A igual a, bueno, 200 por 75. Todavía no voy a hacer esa multiplicación, eso queda en N por milímetro. Paso todo ese término positivo hacia el otro lado, y los 50 mm pasan dividiendo. Simplifican los milímetros y va a quedar todo en newton. Entonces, esa fuerza de A va a ser igual a 200 por 75 dividido en 50. Exacto. Y ahí nos dan 300 newton. Gracias. Súper. Y ahí está esa primera fuerza, la fuerza de A que es de 300 newton. Y eso permite al tiro eliminar este incógnito, esa alternativa, que hay 300, 300, 300, entonces puede ser A, B o D. Ya la C no corre. Y ahora, ahora sí tenemos que descomponerla para poder calcular C, X, Y, porque está, como bien decíamos acá, en primera instancia, no fue necesario descomponerla. Fue importante calcularla a través de la sumatoria de momento, pero ahora sí tenemos que descomponerla para poder llevarla al eje Y y al eje Y del plano normal, porque aquí es perpendicular a esa línea. Bien, entonces lo importante de reconocer acá es lo siguiente, que esta fuerza voy a dibujar en plano horizontal en color verde, o sea, el plano cartesiano normal, en color verde, ese es el plano cartesiano normal. Voy ahora a dibujar cómo está actuando la fuerza. La fuerza está actuando así, en el plano, ¿cierto? Esta es la fuerza que voy a dibujar al tiro, que son los 300 N. Pero sabemos que hay una línea aquí que viene siendo esa línea del triángulo, que es perpendicular, ¿cierto? Que forma 90. Pero esa línea, que viene siendo esta, está en función de ese ángulo. Ese ángulo alfa que aparece ahí, es el ángulo que está acá. Ese ángulo alfa. Entonces, si yo conozco ese ángulo alfa y conozco que aquí hay 90, ¿cierto? Este ángulo de acá, que va a ser beta, es lo que falta para llegar a 180, porque 90 más beta más alfa me tiene que dar 180, porque este es un ángulo extendido. Por lo tanto, lo importante es determinar alfa. Ese alfa que está ahí, que es del triángulo que aparece entre 30, 40, y esa hipotenusa. Entonces, si yo quiero calcular alfa y voy a formar ese triángulo acá, para tener más claridad, donde aquí tenemos 30, acá tenemos 40, y esto es 50, simplemente si aprieto que alfa es tangente a la menos 1, por ejemplo, entre 30 y 40, nos va a dar el valor de ese ángulo. Entonces, shift tangente de 30 sobre 40 nos da 36.86. Entonces, ese es el ángulo alfa que define ese ángulo de ahí. Entonces, beta, como lo acabamos de comentar, que es el ángulo que ando buscando, va a ser 180 menos los 90 menos los 36.86 grados, que es lo que nos va a permitir ese ángulo descomponer los 300 newtons. Entonces, 180 menos 90 menos 36.86, eso da 53.14. Entonces, con esto, puedo afirmar que el ángulo en el cual está generando la fuerza de 300 newtons con el eje horizontal es ese ángulo, el de 53.14 grados. Y eso se hacía formando aquí un plano cartesiano. Y aquí es donde están estas pillerías matemáticas que nos influyen. Y bueno, y ahora, ya dicho eso, puedo aplicar sumatoria de fuerza en X igual a cero, entonces en X tendríamos CX que la dibujé positiva y voy a insistir diciendo que es positiva más los 200 newtons que los dibujé positivos y ahora le sumo porque la componente X de FBA apunta hacia la derecha FBA que son los 300 newtons por el coseno porque la componente X siempre va con el coseno de 53.14. Y eso es igual a cero. Y ahí sí ya tenemos la componente X. Entonces, voy a hacer todo de una operación 200 más voy a abrir paréntesis 300 por el coseno de 53.14 cierro paréntesis y eso nos da 379 y aquí me da positivo por lo tanto pasa negativo hacia el otro lado 379.9 y 5 más encima así que le vamos a colocar 380 newtons ya eso es lo que nos da entonces comprobamos nuevamente que ese X sigue estando para el otro lado entonces 200 más y esto pasa para el otro lado da 380 y finalmente entonces nos queda la sumatoria de fuerza en I voy a agregar una hojita que se me olvidó y me alcanzó y en esa hojita entonces vamos a escribir la sumatoria de fuerza en I entonces aquí aplicamos sumatoria de fuerza en I igual a cero y la fuerza en I que están acá sería CI que es una incógnita y la fuerza 300 la fuerza AB que es 300 por el seno de 53.14 porque la componente en I es por el seno y eso es igual a cero entonces CI va a ser igual a y esto va a dar positivo así que lo paso hacia el otro lado negativo y nuevamente me doy cuenta que la componente va o la dibujé en sentido contrario y esto es 240 newton y lo vamos a dejar cerrado porque da 240.03 entonces lo vamos a dejar ahí cerrado y aquí aprovecho de comentar la otra pregunta que es ¿qué pasa cuando yo tengo CX e I y quiero encontrar la reacción total en C? bueno como hemos determinado en rigor en rigor CX apunta hacia la izquierda y con una magnitud de 380 newton y como la dibujé hacia la izquierda no es necesario colocarle el signo ojo ahí y del mismo punto CI actúa perdón hacia el otro lado porque la dibujé hacia arriba ¿cierto? entonces va hacia abajo y no es necesario si la dibujo hacia abajo perdón no es necesario dibujarla perdón colocarle el signo si la dibujo hacia abajo ahora sí y eso es 240 newton ya entonces tengo 380 y 240 y como encuentro la resultante por el método por el método del polígono aquí vamos a colocar resultante en C dibujo los 380 y al final de los 380 hacia abajo dibujo los 240 entonces eso es eso es suma de vectores mediante una gráfica estoy utilizando el método del polígono dibujo uno al final dibujo el otro y la resultante entonces va a ser aquel vector que une el inicio con el final y esa va a ser C total vamos a llamarse total y como vemos se forma un triángulo rectángulo donde está la hipotenusa y C total simplemente es la raíz del 380 al cuadrado más los 240 al cuadrado entonces la reacción total 380 al cuadrado 380 al cuadrado más 240 al cuadrado en raíz nos da un valor de 449 punto 4 y esto quedaría en mi otro y esa sería la resultante total 380 y 240 ahí quedó un poquito más claro no sé si queda alguna pregunta o estamos bien ahí sí profe me aclaro todas las dudas perfecto entonces aquí la duda sería esta 300 o sea la duda la respuesta es 300 newton y 449 newton esa es la respuesta ahí no considera los decimales pero bueno yo esto lo voy a compartir voy a sacarle un pantallazo a esta primera parte y le saco al tiro el pantallazo a la segunda para que lo tengan ahí en el chat de la videollamada estoy revisando que hay varios conectados tengan todos muy buenas tardes bienvenidos a la clase estábamos revisando como lo dijimos en la clase anterior algunas dudas respecto de la actividad de equilibrio de cuerpo rígido que estaba cargada una compañera preguntó sobre este ejercicio así que ahí está listo ya bien para que lo tengan se los compartí aquí en el chat de la videollamada por medio de imágenes lo van a poder descargar después en cualquier momento bien vamos entonces al tema de la clase de hoy que nos embarga ya porque tenemos que partir con el concepto de resistencia de materiales con la teoría de fondo y el primer concepto ya que vamos a adentrarnos a partir de esta clase es el concepto de esfuerzo ya hemos hablado anteriormente en el desarrollo de las otras clases hemos ido un poco yo refiriéndome a esta idea y y le vamos a agregar también en conjunto el concepto de deformación bajo una carga axial a ver el esfuerzo primero es una es una característica o es una variable no es una magnitud eso es lo primero el esfuerzo es una magnitud física basada en la resistencia de materiales y que tiene la capacidad o que tenemos más bien la capacidad de poder calcularla al ser una magnitud física pasa a ser algo medible y para medirlo existe toda esta matemática y toda esta teoría que vamos a ver ahora y en el a lo largo del estudio de la resistencia de materiales bueno los distintos personajes que fueron tratando el tema se fueron dando cuenta que existían distintos tipos de esfuerzo y que producían cada uno de ellos distintas deformaciones dependiendo de cómo se cargara externamente el objeto y que no sólo eso sino que también es importantísimo en el proceso de esfuerzo y deformación dónde se ubica la carga y de qué forma está el elemento al cual yo estoy cargando qué forma tiene porque aquí dice bajo carga axial y ya vamos a definir lo que significa una carga axial pero también hay cargas que no son axiales pero nosotros nos vamos a centrar en el estudio de este tipo de carga solamente para describir los esfuerzos los distintos tipos de esfuerzo ya pero sépanlo desde ya que hay una que hay otra mirada yo nosotros en esta asignatura lo que hacemos y en particular es ir reduciendo algunos contenidos para que no sea tan extenso ni tampoco tan compleja la mirada de la resistencia material entonces centrémonos principalmente en que vamos a estudiar el concepto de esfuerzo y deformación pero siempre bajo una carga axial ya porque también existe la posibilidad de que la carga no sea axial y eso hace que entremos en otro tipo de materia propia de la resistencia material pero con una matemática un poco más distinta a la que nosotros vamos a estudiar ahora bien entonces siempre que haya un esfuerzo es porque externamente se está cargando una estructura o una máquina pero el esfuerzo es una magnitud física que aparece internamente en el material internamente es algo que está en su interior y que debido a este esfuerzo si la carga es muy alta y genera esfuerzos muy grandes y el material tiene ciertas características como por ejemplo de ductibilidad el elemento se puede deformar puede estirarse puede alargarse y si la carga sigue siendo muy grande esta carga axial el elemento se puede deformar de manera permanente y puede llegar al rompimiento pero también hay otros materiales que yo los cargo externamente y que ocurre un esfuerzo interno sobre ellos pero se fracturan rápidamente fallan rápidamente y esos materiales no son materiales dúctiles sino más bien se definen como materiales frágiles entonces el esfuerzo va apareciendo según la estructura o la máquina que nosotros tengamos y como yo estoy cargando externamente esa estructura esa máquina etcétera entonces nos vamos a centrar en estudio por ejemplo de máquina perdón de estructuras bien complejas en la realidad y que por ejemplo aquí tenemos varios pernos cierto que sostienen esta este brazo este parte de esta estructura y que aquí dependiendo de cómo se den las cargas externas que actúen sobre este ángulo este punto es que a lo mejor esto no lo resiste y estos elementos se cortan y aquí habría por ejemplo un esfuerzo de tipo cortante o nos podemos ir a algo más común como el columpio y podemos ver y podríamos entender que en este mecanismo existen varios esfuerzos de los que vamos a estudiar está el esfuerzo normal en tracción que significa que el elemento se está tirando está el esfuerzo por flexión donde el elemento se está curvando el elemento está sometido a compresión es decir yo lo estoy apretando hay otros elementos que están en tracción que se están tirando y el asiento en flexión y abajo está la compresión entonces todo este tipo de esfuerzos que están presentes en un mismo sistema mecánico los vamos a ir estudiando y los vamos a ir describiendo en elementos como esto aquí hay un eje que transmite podemos ponerlo así un eje que transmite cierto o que está conectado y que puede tener movimiento y que si el movimiento es muy grande esto se puede llegar a romper entonces la pregunta es qué esfuerzo están presentes acá y ya en su momento los vamos a determinar podemos llevarlo a un deporte como en la gimnasia en barras al igual como en un columpio acá nosotros tenemos distintos tipos de esfuerzo observamos que esta barra está sometida a compresión es decir al generar una carga acá se genera también una carga en este punto y esa carga también acá abajo en el suelo se ve una reacción y por lo tanto observamos internamente ojo internamente en esta barra que hay dos cargas externas la que se genera acá arriba y la que se genera abajo y que la podemos suponer cargas axiales que van a pasar por el centro de gravedad del elemento y que están generando un esfuerzo de compresión y que van a producir esa deformación aunque no se vea a simple vista pero ocurre en la experiencia ocurre o por otro lado podemos ver el mismo esfuerzo el esfuerzo normal pero ya no en compresión sino que en tracción donde estos cables estos que están aquí sostienen a la barra pero si esta tiende a irse hacia allá el cable la tensa entonces cuando el cable se tensa internamente hay una tracción si esa tracción es muy fuerte va a haber una deformación es decir va a haber como un angostamiento del elemento y por tanto ahí está sometido a esfuerzo y deformación al mismo tiempo si aquí hay algo que sostiene en ese punto está el esfuerzo cortante o la cortadura ¿ya? hay una fuerza que es paralela al área y cuando hay fuerzas paralelas producen cortantes o si el elemento como ella tiene roce con sus manos y ella gira el elemento va a estar sometido a torsión va a tender a torcerse levemente pero va a tender a torcerse y la barra está sonriendo por lo tanto ahí vemos claramente el fenómeno de flexión entonces nosotros vamos a partir estudiando la compresión la tracción son esfuerzos luego vamos a pasar a la torsión bueno compresión tracción cortante esta es la primera prueba ¿sí? aquí estos tres esfuerzos después vamos a pasar a torsión y a flexión que estas dos pruebas se van a promediar y va a salir la segunda nota torsión y flexión ¿ya? entonces esto es lo que vamos a estudiar ahora pero llevado ya a sistemas mecánicos teóricos que van a aparecer principalmente en los libros lo que nos busca la resistencia a materiales como aparece aquí en la imagen es que resista es que se sostenga y que no lleguen a la falla que no lleguen a la rotura ¿ya? pero los materiales se rompen y por algo está el estudio pero lo ideal es tratar de que no se rompan bien entonces vamos ya de lleno con el esfuerzo normal bajo carga axial el esfuerzo normal puede ser de dos tipos ¿ya? puede ser de compresión este es el esfuerzo de compresión o puede ser de tracción o tensión o tracción son sinónimos ¿ya? el de compresión es un esfuerzo negativo y el de tracción es un esfuerzo positivo entonces estos son los dos tipos de esfuerzo normal pero ambos se generan bajo las mismas condiciones solo que la carga actúa en sentido contrario cuando hablamos de compresión lo que hace la carga o la fuerza externa es actuar hacia el interior del elemento por lo tanto lo comprime pero si si la carga actúa hacia afuera del elemento significa que lo tensa que lo tira o que lo tracciona ¿ya? pero es la misma lógica esa fuerza que va a producir la compresión o la tensión pasa o debe pasar por el centro de gravedad de tal manera que cuando entendemos eso vamos a decir que la carga es axial una carga pasa a ser axial cuando su línea de acción pasa por el centro de gravedad del elemento esa es una carga axial ¿y qué es lo que permite la carga axial? permite que cuando nosotros hagamos el análisis interno microscópico de lo que ocurre en el material podemos entender que esa carga se puede definir como varios pedacitos de carga que están actando internamente sobre toda la superficie del material lo que quiero decir es lo siguiente supongamos que nosotros tenemos una estructura cualquiera como un pedestal o una barra cualquiera y que este pedestal o esta barra va a estar sometida a compresión entonces el centro de gravedad del cuerpo actúa en el centro ¿cierto? ya hemos hablado nos referimos anteriormente al centro de gravedad y vamos a suponer que este elemento está siendo tirado hay una fuerza una fuerza P que está tirando y por lo tanto eso se proyecta también al otro lado por el otro lado también la está tirando con la misma fuerza pero en sentido contrario y esta fuerza está pasando por el centro de gravedad por lo tanto es una carga axial internamente si nosotros hacemos un zoom acá lo que yo puedo entender ahora es que si hago un corte en el internamente en ese elemento que yo sé que externamente se está está siendo tirado lo que puedo hacer ahora es esa carga P distribuirlas en varias cargas de P y que actúan a lo largo de toda la superficie interna del elemento entonces todas estas son de P de tal manera que P la voy a encontrar como la integral de P o sea con la suma de todos los pedacitos de área o sea todos los pedacitos de fuerza perdón todos esos pedacitos de fuerza si yo lo sumo voy a encontrar P pero eso lo puedo hacer solo porque la carga P está pasando por el centro de gravedad ya entonces que puedo definir internamente en el material bueno puedo definir que en toda su superficie están actuando esos pedacitos de fuerza y todos esos pedacitos de fuerza entonces están actuando en puros pedacitos de área del material en puros pedacitos de área como son pedacitos de fuerza obviamente van a estar actuando sobre pedacitos de área de tal manera que el esfuerzo el esfuerzo se define como la derivada de la carga en los pedacitos de área ok pero si eso yo lo lo integro ya hablando no haciendo la matemática sino que solamente verbalizándolo si yo lo integro voy a hacer la sumatoria voy a hacer la sumatoria de todos esos de B que están sobre esos de A sobre esos pedacitos de área sobre esos diferenciales de área de tal manera que cuando los integre que es lo que voy a encontrar voy a encontrar que esta carga P está actuando en el centro de gravedad que la defino como carga axial es exactamente igual a que a que esté actuando sobre todo el área que define el elemento por lo tanto cuando nosotros estudiamos el esfuerzo de compresión o de tensión que se define con sigma que representa el esfuerzo normal simplemente pasa a ser la carga externa que estoy aplicando sobre el elemento partido por el área esa es la fórmula pero solo porque estoy con una carga axial donde insisto al ser axial pasa por el centro de gravedad si yo hago el análisis de una cara si hago un corte y hago el análisis lo que puedo traducir eso es que esa carga P la puedo definir en muchos pedacitos de fuerza y que están actuando sobre estos pedacitos de área y si integro eso llego a esto a carga partido por área por lo tanto es lo mismo entonces al tener una carga de tipo axial puedo definir que ella actúa sobre todo el área que determina el elemento la carga P se va a medir en newton y el área en metro cuadrado de tal manera que el esfuerzo ya sea de compresión o de tracción está definido bajo los mismos unidades que entre comillas presión fuerza partido por área entonces este es el esfuerzo normal que si es de compresión es negativo y que si es de tracción es positivo y ahí tenemos newton sobre metro cuadrado ¿ya? entonces va a depender de cómo esté siendo sometido el elemento bajo cargas de fuerzas para definir si es un esfuerzo normal de compresión o un esfuerzo normal de tensión si volvemos acá la barra como vimos tenante está sometida a compresión porque yo estoy aplicando una carga ahí y estoy aplicando una carga abajo donde están las reacciones por lo tanto la estoy apretando pero el cable lo estoy tirando entonces aquí está el mismo esfuerzo pero que para calcularlo necesitaría conocer esta fuerza y necesitaría conocer el diámetro de ese elemento para dividir la fuerza en el área porque si conozco el diámetro puedo determinar el área lo mismo acá en el cable necesito conocer esa fuerza que está tirando quiero definir cuánto vale el diámetro del cable para poder hacer la división entre fuerzas sobre área entonces eso es lo que ustedes tienen que entender también en el sistema mecánico si la carga está comprimiendo o la carga está tirando para poder definir qué tipo de esfuerzo es si es de compresión o de tensión pero la fórmula es re sencilla fuerza partido por área ya en una situación un poco más compleja como un puente colgante tenemos los fenómenos del esfuerzo normal en los cables porque los cables están soportando entonces qué pasa sobre esos cables bueno esta estructura está tirando el cable hacia abajo pero a su vez esta parte de arriba sostiene al cable entonces lo está tirando hacia arriba por lo tanto está sometido a tracción pero qué pasa en este punto qué pasa en esta zona bueno esa zona está sometida a compresión porque esta estructura de cemento genera una fuerza hacia arriba de resistencia pero a su vez el peso de la estructura le está generando una fuerza hacia abajo por lo tanto está en compresión y vemos un poquito más en detalle en la imagen del costado cómo están sometidos esos esfuerzos de tensión y de compresión en este puente aquí los cables están sometidos a tracción el puente está sometido a flexión porque esto si se llena de autos por ejemplo y camiones esto va a tender a curvarse un poquitito y el pilar está sometido a compresión entonces la gracia después va a ser calcular estos esfuerzos bien y estos esfuerzos más bien este tipo de carga las cargas axiales que generan esfuerzos normales de compresión o de tensión van a tender a deformar también el elemento como aparece en este GIF fíjense cómo lo deforman si es de compresión tienden a engordar a ensanchar el área central pero si está en tensión o tracción tienden a adelgazar el área interna del material entonces ahí es donde está la deformación y eso se estudió se estudió la deformación y principalmente se describe desde el punto de vista experimental el diagrama de esfuerzo de formación ojo que aquí tensión es lo mismo que esfuerzo ¿ya? pero el esfuerzo en tensión o en tracción porque se estudia esto para la tensión para la atracción ¿ya? entonces comúnmente se conoce como el diagrama de esfuerzo de formación pero es el esfuerzo de tensión versus la deformación que sufre el material pero bajo esta característica que es un material dúctil ¿ya? porque si el material no es dúctil se va a romper rápido aquí en este diagrama acá abajo nosotros observamos qué es lo que pasa en este diagrama cuando el material es frágil primero observen la diferencia en la manera que se corta vean esa imagen ahí donde está ese corte versus esta deformación y ese corte que está digamos agrandado microscópicamente en esta imagen en esta imagen inferior vemos que cuando el material es frágil primero notemos la diferencia en los gráficos aquí el gráfico la curva es cortita y es prácticamente directa o sea el elemento acá estamos graficando el esfuerzo y la deformación el esfuerzo va en el eje vertical y la deformación va en el eje horizontal aquí vamos a colocar el esfuerzo por eso está sigma y acá abajo va la deformación así se grafica entonces para una deformación bastante pequeña y para un esfuerzo no muy alto el material se rompió al tiro se rompió se fracturó pero fíjense en la manera que se rompe es como que con un cuchillo lo cortamos plano el corte y esto es para materiales frágiles como cuáles el vidrio por ejemplo la cerámica la tiza una tiza por ejemplo hoy día ya la tiza uno no la ve a diario en un aula pero si estuviésemos antaño las tizas y uno las tira se van a partir así se van a partir como si fuera con un cuchillo en cambio un material dúctil como el acero que es el elemento que se utiliza para la mayoría de las construcciones ya sea de maquinaria o de estructuras como el acero el acero es un material dúctil la curva de esfuerzo y deformación fíjense que es distinta si primero observamos que hay una línea recta ya acá sigue estando el esfuerzo y esa línea recta y abajo la deformación nos muestra una relación directa entre el esfuerzo y deformación recuerden que las líneas rectas nacen cuando son dos variables son directamente proporcionales entonces en la primera parte cuando yo someto el elemento a carga axial y se comienza a cargar estoy teniendo una relación directa entre el esfuerzo y la deformación eso quiere decir que si aumento el esfuerzo va a aumentar la deformación pero de una proporción directa aumentan en lo mismo hasta llegar a un punto y lo vemos aquí ese punto que está ahí que lo vamos a identificar con el sigma y y ese punto es el punto límite en esta zona que se llama la zona plástica ¿por qué plástica? porque en este rango hasta ese esfuerzo hasta el sigma y y hasta esa deformación si yo dejo de cargar el material el material va a volver a tomar su forma original pero si supero el sigma y voy a llegar a un punto máximo de la curva inicial que es esta línea recta y voy a tener una un decaimiento en los esfuerzos es decir necesito aplicar menos esfuerzo pero el material se sigue deformando ¿sí? porque la deformación sigue aumentando para esfuerzos más pequeñitos entonces el esfuerzo llegó a un máximo disminuyó el material se sigue deformando ¿qué pasó ahí? bueno el material pasó a la zona elástica el material pasó a esa zona en donde ya se deformó y ya no puede volver a su forma original y por tanto como ya no puede volver a su forma original ya necesito aplicarle menos esfuerzo del que produje para tenerlo perdón me equivoqué antes dije plástica esta zona primera la primera zona la línea recta es la zona elástica perdón me equivoqué y en la zona ahora recién y esta zona es la zona plástica ya cuando el elemento pasa a a deformarse y no vuelve a su forma original y bajé los esfuerzos se siguió deformando pero si sigo aumentando el esfuerzo posteriormente a eso voy a llegar a un punto en que el elemento se va a romper ya el elemento ya sigo aumentando el esfuerzo sigo aumentando el esfuerzo pero el material cuando se estriñe donde está la estricción aquí como vemos esa curvatura llega a una zona que sigo aumentando el esfuerzo sigo aumentando el esfuerzo la deformación pasa a ser entre comillas una el esfuerzo pasa a ser una constante para un punto máximo de deformación y después el esfuerzo disminuye y el elemento se rompe ya cuando el material está cedido por completamente ya no hay nada que hacer y el material va a llegar a su rotura entonces tenemos una zona elástica una zona plástica y una zona ya de rotura del material donde nos centramos nosotros en el estudio de la resistencia materiales en la zona elástica ya en esta línea recta donde el esfuerzo y la deformación son directamente proporcionales después no nos interesa que ocurra y esto fíjense que se me olvidó o sea esto uno lo puede ver en en youtube ya denme un segundito porfa de esfuerzo esto se hace en hay algunas universidades como por ejemplo que tienen tienen experimentos donde muestran como tienen una máquina tienen una máquina que genera esa ese ensayo ya vamos a ver si este lo muestra de la curva se llama ensayo de tracción y es una máquina que se utiliza un instrumento que se llama probeta que se atornilla si y que permite tirarlo el elemento se tira ya disculpen eso pero voy a la lo buscaban ya aquí muestra un poquito como funciona la máquina estas son las mordazas ahí donde va el elemento sometido a tracción voy a ver si podemos ahí están las probetas por ejemplo esos son los instrumentos que se utilizan y que son de acero y que se someten a esta a este tirar ya el material me parece que la primera es de cobre esa que está ahí acero inoxidable a ver veamos qué material cobre esta aluminio esa probeta que está ahí acero inoxidable son los materiales que podrían llegar a utilizarse con mayor frecuencia y acero en sus distintas cualidades ya veamos un ensayo de tracción y ahí está la probeta en este caso ahí está tirando vemos cómo cómo tira y veamos qué nos muestra deberíamos ver cuando ya el material comienza el estreñimiento empieza a adelgazarse ven ahí y llega rápidamente a la rotura vamos a proceder un poquito para que veamos cómo el material se se estriñe ahí miren ahí cambió de forma plásticamente y ahí ya estamos en la zona plástica ya donde ya no puede volver a su a su forma original ya se deformó y por tanto ahí el elemento ya está a punto y ahí se rompe ya con facilidad y ahora nos mostrarán un poco cómo fue la curva ya fíjense lo interesante que aparece aquí la línea recta que yo les comentaba en este caso es para el cobre todos los materiales tienen una curva distinta y ya aquí está la zona plástica la zona de fluencia y ahí está el límite donde el material llegó al esfuerzo máximo ¿cierto? donde puede volver a su forma original pero ya después no hasta llegar a la rotura eso fue para el cobre no sé si este video nos mostrará algún otro ensayo bueno ahí está como muestra la diferencia entre uno y el otro ese ya está roto y el otro no ¿ya? ah lo importante lo otro es la forma que se genera la rotura ¿ya? fíjense aquí que el elemento como se se achica se estriñe se rompe es como si hubiese habido un ¿cómo se llama? una explosión y lo importante es que este ángulo de acá es de 45 grados esto se corta en 45 grados la línea la naturaleza es tan sabia que esa línea que se genera ahí es de 45 grados y ahí se dan todos los materiales así en esa en esa en esa rotura ¿ya? bien eso es se hace este ensayo bueno aquí fue el primer video que encontramos pero está está esa maquinita de tracción bien entonces nos quedamos con esta idea de la curva de esfuerzo de formación ah miren aquí tenía un video me adelanté a ver veamos este video voy a compartir si la imagen o sea el audio para que podamos escucharla déjenme compartirlo nuevamente incluir el audio canción de ensayos estáticos se puede hacer tensión compresión flexión dureza corte sisalladura dependiendo de los dispositivos que se puedan hacer muchos ensayos más es una máquina hidráulica funciona a través de un pistón por eso la velocidad se funciona al área es en megapascales por segundo este cabezal es fijo este es móvil es a la medida que vaya haciendo el ensayo estas mordazas tipo B van a apretar más la probeta y el apriete será entonces a través de la fuerza cada vez va a agarrar mejor este se va a desplazar hasta que llegue a la estructura de la probeta acá lo mismo cuando hacemos compresión colocamos un envase pacharrando o aplastando dependiendo de lo que necesitemos y cambiando este plato por un dispositivo de apoyo podríamos hacer flexión simple con tres apoyos o un apoyo también doble acá que sería con cuatro apoyos es una máquina que maneja una capacidad máxima de 120 kilonewton podemos regular las escalas se puede trabajar hasta 60 hasta 24 o hasta 12 kilonewton dependiendo de la capacidad de la probeta que vayamos a reventar la probeta en estas mordazas que son especiales para en este caso probetas cílindricas también hay otras mordazas para probetas planas es una probeta de más o menos 10 milímetros de diámetro en este caso vamos a utilizar acero entonces necesitamos un dos que llegue hasta 60 kilonewton este es un acero sisae 10-20 estructural es conocido en la industria civil porque es el que utilizan como sismo resistente para reforzar el concreto también se trabajan deformaciones con este deformímetro mecánico y lo que hacemos es que amplificamos esa deformación de milímetros dos cinco diez y hasta 20 veces esa deformación se utiliza mucho estas amplificaciones más que todo en las zonas elásticas donde las muy pequeñas micro deformaciones entonces para tener una deformación mucho mejor o más visible se amplifica y aquí manejamos las velocidades podemos colocar el ensayo manual o automático y lo normal es que trabajemos en velocidades entre dos y diez megapascales por segundo aquí podemos graficar tensión o compresión dependiendo de lo que vayamos a hacer si es compresión entonces comenzaríamos de arriba hacia abajo pero aquí en esta ocasión comenzamos desde adelante a la parrilla donde nos mostraría en el eje y fuerza en newton y en el eje x deformación en milímetros y comienza el ensayo amplificado 20 veces colocamos la velocidad de dos megapascales por segundo y sabiendo el incremento de la fuerza en este caso se utilizan kilonewton que es la unidad internacional de fuerzas y se puede ir viendo que la deformación a la vista no se ve pero si pudiéramos hacerlo con instrumentos especiales como micrómetros si podría determinarse ahí estamos en la zona en la zona donde se pone la elasticidad o la ley de Hooke vamos por siete kilonewton ocho kilonewton allá casi estamos llegando al punto de excedencia que se ubica entre cinco y treinta donde el material deja de ser elástico después de ese punto yo puedo descargarlo y el material se re después no acá vamos a llegar miren por acá mirenlo ahí ya pasamos cedencia ya estamos en zona plástica ya ese material si yo detengo el ensayo ya tiene una deformación y esa le permanecería solamente recuperaría ¿cuál? la elástica pero la plástica ya permanecería en la probeta ya vamos a llegar a la fuerza máxima está a punto de de comenzar a reducirse la arriba y ahora tenemos de estar pendientes de la probeta como empieza a hacer esta acción un encuellamiento y empieza a romper miren ahí miren empieza a estirarse el gráfico conocido como curva ingenieril de fuerza desplazamiento en esta área se ve claramente la zona elástica donde hay proporcionalidad aquí está el límite de proporcionalidad punto de fluencia mínimo punto de fluencia máximo y aquí comienza toda la zona plástica este sería el punto máximo del material la fuerza máxima y este sería el punto de ruptura aquí comienza a haber una extricción en la probeta y por eso empieza a caer la fuerza porque el área es menor ya ahí sí bueno pudimos ver en este video entonces ahí el ensayo de tracción explicaba muy buena forma y bueno en ese caso se estaba utilizando un acero y el acero bueno cumple con esta curva que aparece aquí quien le imagina a diferencia como lo vimos en el video anterior que era el cobre y el cobre tenía una curva quizá un poquito más no tan esta zona marcada sino que desde este límite se iba al tiro a la rotura y no pasaba por esas variaciones de esfuerzo y de formación tan grandes como el acero ya así que bien ahora como les decía adelante donde tenemos que centrar nuestra idea nuestra idea principalmente la tenemos la tenemos que centrar en la primera parte de esta gráfica de esfuerzo y de formación que es en la línea recta donde nosotros encontramos que son directamente proporcionales estas dos variables y si son directamente proporcionales hay una constante que tiene que aparecer que nos permita hacer la relación directa y esa constante que aparece cuando nosotros medimos la pendiente de la línea recta es el módulo de elasticidad o el módulo de Young ya el módulo de elasticidad se representa con esta letra E y finalmente entonces tenemos esta relación que pasa a ser la denominada ley de Hooke la ley de Hooke relaciona el esfuerzo versus la deformación y establece como constante de proporcionalidad entre ambas variables el módulo de Young o el módulo de elasticidad ya Thomas Young fue un físico que trabajó principalmente con deformaciones para cuerpos como este y también en ondas muy destacado en el estudio de ondas ya en sistemas armónicos mecánicos armónicos también y él introduce cuando nosotros tenemos un material sólido y este material sólido se somete a un esfuerzo a una carga a un golpe externo va a producir una vibración y esa vibración nos permite establecer un modelo armónico vibracional y por tanto de ahí se deriva el módulo de elasticidad bien entonces finalmente a grandes rasgos desde el punto de vista matemático el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación y cuando queremos transformar directamente proporcional a una igualdad debemos introducir una constante y esa constante es la denominada E mayúscula que pasa a ser el módulo de elasticidad entonces este módulo de elasticidad se encuentra con la pendiente de la línea recta y esta ecuación entonces nos va a permitir poder encontrar la relación matemática que existe entre el esfuerzo y la deformación pero ahora tenemos que definir qué significa que el elemento se deforme ¿ya? y qué parámetros vamos a establecer para definir esa deformación entonces cuando se analiza esta curva debemos basarnos primero en ciertos elementos mecánicos y propiedades del material ¿y qué nos proporciona esta constante de proporcionalidad al módulo de elasticidad al módulo de ion? nos permite establecer qué tan rígido es el material ¿ya? y estas propiedades de rigidez resistencia de ductilidad son propiedades mecánicas de los materiales ¿qué significa que sea rígido? significa que es la capacidad de oponerse a las deformaciones ¿qué significa que sea resistente? que es que tiene una capacidad de oponerse a la rotura ¿y qué significa que sea ductil? que tiene la capacidad de deformarse antes de romperse ¿ya? ahora veamos qué es lo que pasa acá ¿cómo vamos a finalmente llegar a determinar esta relación matemática entre la carga externa que se aplica sobre el elemento la deformación que este va a tener y el esfuerzo entonces finalmente el esfuerzo y la deformación bueno vamos a suponer desde el punto de vista teórico que tenemos una barra que tiene un área determinada y tiene un largo determinado bueno este material tiene la principal característica de ser ductil porque se va a deformar antes de romperse entonces es un material ductil eso lo definimos desde un principio y desde ahora en adelante vamos a trabajar solo con materiales dúctiles y lo vamos a someter a una carga P externa y esta carga P lo que va a producir es simplemente que el elemento se alargue no va a producir una disminución de área ya simplemente va a producir ese alargamiento y ese símbolo lo vamos a entender de ahora en adelante como el alargamiento en términos simples cuánto se estira pues bien la deformación va a ser la variable que definimos con la letra epsilon y ese epsilon lo vamos a definir como la deformación unitaria normal ya y esa deformación unitaria normal implica una relación entre el alargamiento que tiene el material y su largo original de tal manera que se define como lo que se alarga partido lo que tiene originalmente de longitud esa es la deformación unitaria normal bajo carga axial ya ok tenemos la deformación establecida por concepto y recordamos recordamos paralelamente a esto que tenemos la definición de esfuerzo y en este caso lo que estamos haciendo es aplicar un esfuerzo de tipo normal y que es de tracción porque estamos tirando al elemento no lo estamos comprimiendo y el esfuerzo sigma normal es simplemente fuerza partido por área pero en este caso ¿qué fuerza estoy generando? estoy generando la fuerza P ya estoy generando esa fuerza externa P entonces P partido por área y estas se relacionan entonces a través de la ley de Hooke ley de Hooke que establece que el esfuerzo es directamente proporcionar a la deformación pero a través de la constante de elasticidad entonces si reemplazamos las definiciones carga partido por área mantenemos la constante elasticidad y la deformación la definimos como alargamiento partido por largo llegamos a esa relación que está ahí ¿si? entonces ¿qué es lo que nos interesa a nosotros saber? nos interesa saber cuánto se alargó cuánto se va a estirar el material debido a esa carga externa entonces simplemente despejamos el alargamiento y esa es la variable que vamos a calcular y fíjense que el alargamiento simplemente queda definido por variables propias del elemento y que las podemos calcular sin ningún problema porque al igual como lo vimos ahí en el gráfico perdón en el video del ensayo de tracción la carga la podemos definir porque hay una máquina que mide esfuerzo kilonewton el largo lo podemos medir con un pie de metro lo podemos medir con una regla etcétera el área también lo podemos medir podemos medir el área con un pie de metro etcétera y el módulo de elasticidad está establecido por constantes por tablas por lo tanto el alargamiento o lo que se estira está definido por esta ecuación matemática y esta ecuación matemática es lo que nos va a permitir calcular la deformación bajo la carga axial entonces ¿qué es lo que nos van a pedir a nosotros en los ejercicios? nos van a pedir cuánto se deforma cuánto se estira y eso es lo que tenemos que calcular este símbolo que va a ser la carga externa por el largo del elemento original partido por el área que tenga el elemento por su módulo de elasticidad ahora bien puede ocurrir que nos encontremos con alguna situación en que el elemento esté sometido a tracción pero tenga distinta área es decir nos encontremos con un elemento que tenga un diámetro 1 y que tenga un diámetro 2 o definido simplemente como un área 1 un área 2 porque si tiene distinto diámetro significa que va a definir distinta área bueno cuando ocurra eso lo que nosotros tenemos que entender es que esto se va a estirar ¿y qué se va a estirar? bueno se va a estirar por un lado primero la parte más ancha porque va a ocurrir un estiramiento y ese estiramiento va a ser esta longitud y por otro lado también se va a estirar la parte más delgada porque va vamos a llamar este alargamiento 1 y va a ocurrir ese alargamiento 2 entonces vamos a tener dos alargamientos para un mismo material producto de que externamente va a haber una una carga que va a estar tirando hacia allá una carga P hacia allá y va a haber otra carga P tirando en esa otra dirección estamos asumiendo eso bueno cuando esto ocurra cuando tengamos dos áreas distintas el alargamiento total que va a ocurrir debido a ese cambio de área es la suma de los i igual 1 hasta n de las cargas por el largo que tenga el elemento partido por el área por el módulo de elasticidad e incluso puede ser de distinto material o sea pueden ser dos distintos materiales que están soldados en este punto y que al tener dos materiales distintos tenemos dos módulos de elasticidad distintos vamos a tener un módulo de elasticidad 1 un módulo de elasticidad 2 y por tanto también vamos a variar entonces va a depender de el el como se llama el material y la carga que tenemos ahí el como vamos a calcular esa deformación o ese alargamiento que va a sufrir el material debido a esta carga externa y esto nos va a llevar a otro tipo de ejercicio muy distinto a los ejercicios que vamos a calcular esfuerzos normales que ya los vamos a ir viendo en las próximas clases bien entonces eso es lo que tenemos con los esfuerzos normales y la deformación normal bajo carga axial ahora vamos a pasar al esfuerzo cortante al esfuerzo de corte entonces eh qué significa que tengamos un esfuerzo cortante significa que vamos a tener un elemento el cual eh está sostenido por un perno como vemos aquí en la imagen y se van a aplicar fuerzas y lo que va a ocurrir es que este perno se va a cortar pero qué es lo que está pasando internamente lo que está pasando internamente es que yo veo el perno y sobre él están actuando fuerzas en esa dirección o en la otra si es la parte superior ¿cierto? si es la parte de arriba pero esta fuerza es paralela al área entonces nosotros decimos que esa fuerza es paralela a esa área cuando la fuerza es paralela al área lo que nosotros tenemos es un esfuerzo de corte fuerza paralela al área por lo tanto tenemos cortante y ese esfuerzo cortante es también fuerza partido por área pero este el área de corte es el área paralela a la fuerza y el esfuerzo cortante se representa con la letra tau ¿ya? entonces ¿cuántos cortantes podemos tener? podemos tener un cortante simple donde la fuerza partido por área es simplemente el esfuerzo o podemos tener un cortante doble donde vamos a tener que es fuerza partido por dos veces el área ¿por qué? porque se cortan dos partes fíjense acá ¿dónde se puede cortar este elemento sometido a esta situación? donde hay una lámina que conecta otra lámina que conecta se puede cortar ahí y se puede cortar ahí ahí y ahí entonces cuando el perno se corta en dos partes decimos que es cortante doble y cuando se corta en una sola parte decimos que es cortante simple y la fórmula de esfuerzo cortante fuerza partido por área ¿bien? entonces dado la hora que nos quedan solo siete minutitos para descansar así se pueden ir a hacer un tecito a comer algo antes de empezar la otra clase lo vamos a dejar hasta aquí hasta el esfuerzo de corte la próxima clase retomamos en esto y vamos a seguir avanzando con este concepto de resistencia de materiales y de los esfuerzos entonces hemos visto para recapitular la deformación y los esfuerzos normales y de corte que lo vamos a retomar mañana para después seguir avanzando con los otros tipos de esfuerzo solamente desearles que tengan una buena jornada y nos encontramos nuevamente mañana en la próxima clase ¿ya? que estén muy bien nos vemos chau 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 profe gracias chau profe chau 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 Gracias.